En este tutorial se presentan varios aspectos del campus virtual. El primero se describe el entorno de trabajo MiCampus. En segundo lugar se explica cómo editar el perfil personal del usuario y por último cómo modificar la contraseña de acceso del campus virtual. Para ello nos situamos en la página del campus y debemos seleccionar una de las dos entradas que existen según el tipo de usuario. Por un lado está alumnado, profesorado y personal de administración y servicios y por otro, otro tipo de usuario. Accedemos. El siguiente paso es indicar el nombre de usuario y contraseña. E iniciamos la sesión. Una vez que entramos al campus virtual nos encontramos en el entorno de trabajo MiCampus. Vamos a describir este entorno. En la parte superior tenemos varias opciones. Enlace al campus virtual, a MiCampus, a la atención al usuario y a la opción de salir. También en esta zona se encuentra el nombre y apellido del usuario que está dentro del campus virtual y con la opción de salir. En la parte izquierda encontrarán el listado de todas las aulas virtuales en las que ustedes participan. Cada aula se identifica por el color del entorno al que pertenece. Por ejemplo, las aulas en color malva hacen referencia al entorno de docencia institucional que es la zona donde están las aulas virtuales de todas las asignaturas que imparten. En el entorno azul, que es el entorno colaborativo, serían las aulas que están en esta zona. Y aulas en color verde son las que pertenecen al entorno de formación y títulos propios. Y así con el resto de entornos que forman parte del campus virtual. Si nos pasamos ahora al lado derecho, vamos a encontrar una serie de bloques. Está el bloque de perfil de usuario, donde tenemos acceso a editar el perfil, al correo electrónico y cómo cambiar la contraseña de acceso. El siguiente bloque es enlaces de ayudas de interés que están personalizados según el tipo de usuario. Nos encontramos después el bloque de mensajería y, por último, el bloque de los diferentes entornos virtuales. Pues estas serían todas las opciones que forman parte de ese entorno de trabajo, de su entorno de trabajo, que denominamos mi campo. Lo siguiente que vamos a explicar es cómo editar el perfil para cumplimentarlo. Para ello, debemos situarnos en uno de los entornos virtuales. Si modificáramos o cumplimentáramos el perfil dentro de mi campus, esa información nunca sería pública al resto de usuarios del campus virtual. Por ello, como comentaba, debemos acceder a uno de estos entornos. Por ejemplo, si accedemos al entorno de la docencia institucional, ya no hace falta volver a entrar con nombre, usuario y contraseña, simplemente se van a la parte superior y donde dice que usted no se ha autentificado, le dan la opción de entrar. Ya el sistema los identifica y ya asistiríamos este usuario dentro del campus virtual del entorno de docencia institucional. Como ven, no tiene la foto, tendríamos que cumplimentar el perfil subiendo la foto de ese usuario. Para ello, accedemos al enlace de editar perfil de usuario y editar información. Esta es la ventana o la página de nuestra ficha virtual, donde están nuestros datos personales y también ciertas herramientas o configuración para poder trabajar en las aulas virtuales. Vamos a describir esta página brevemente, destacando solo aquellos apartados fundamentales o elementales que deben cumplimentar por el momento. En primer lugar están los apartados que ya vienen por el administrador del sistema, como es el nombre, el apellido y el correo electrónico. Los siguientes apartados que van de mostrar el correo hasta el lector de pantalla vamos a dejarlo como vienen por defecto y será necesario modificarlo según vayan usando las aulas virtuales. Otros apartados que deben revisar es el de ciudad y el del país, comprobarlo si están correctos, el de zona horaria también, idioma preferido. Y el siguiente apartado que sí deben cumplimentar, que viene vacío, es el de descripción. Aquí se recomienda indicar información personal como su categoría, el departamento que pertenecen, la facultad, etc. Aquí hay información que usted consigue interés para el resto de usuarios del entorno en el que nos encontramos. El siguiente apartado importante que hay que cumplimentar es subir la imagen. El archivo de la imagen debe ser JPG y se recomienda que no sea superior a 500k. ¿Cómo se carga la foto? Vamos a la opción de seleccionar el archivo. Tendremos que buscar dentro de nuestro ordenador u otro dispositivo donde esté ese archivo. seleccionamos, le damos a abrir y aquí ya se cargaría el archivo. Para que suba la imagen, nuestra fotografía, hay que guardar los cambios. Pero antes de guardar los cambios hay un último apartado que es opcional, no es necesario cumplimentar, pero si son usuarios de estos diferentes servicios o quisieran cumplimentar más información como es la institución, el departamento, el teléfono, podrían cumplimentarlo. Y lo que nos queda por último es actualizar esta información o guardar los cambios. Una vez que actualizamos, ya en nuestro perfil aparece la foto y la información que se hace pública es aquella que hemos puesto en el apartado de descripción que aparece a la derecha de la imagen. Si volviéramos al entorno de docencia institucional 11-12, ya tendríamos la foto y esta imagen la vería cualquier usuario que estuviera dentro de este entorno. A continuación, ya explicado el perfil, vamos a ver cómo podemos cambiar la contraseña de acceso al campus virtual. No hace falta situarnos en ninguno de los entornos para hacer este cambio. Podemos ir a mi campus y desde mi campus, en el bloque de perfil de usuario, podemos ir al enlace de cambiar contraseña. Se abre la siguiente página y lo que deben es leer de forma detenida toda la información que aparece aquí, cumplir los requisitos mínimos para la nueva contraseña y cumplimentar el formulario que aparece de poner la contraseña actual, una nueva contraseña y repetir la contraseña nueva y por último aceptar y ya tendríamos una nueva contraseña. Este sería el procedimiento para cambiar la contraseña de acceso. Pues ya he explicado y presentado este entorno, los diferentes aspectos que queríamos mostrarles. Para cerrar la sesión es muy importante siempre ir a la opción de salir, nunca cerrando la ventana del navegador porque si no la sesión quedaría abierta. Entonces vamos a la opción de salir, cerramos y a continuación vamos a hacer un pequeño resumen de los principales pasos que hemos explicado en este tutorial. Para ello en este resumen, centrado en el entorno de trabajo mi campus, es fundamental que una vez se decidan a trabajar con las aulas virtuales, tener los datos de acceso, las credenciales para acceder a este servicio, cumplimentar la ficha personal y modificar la contraseña. Estos serían los primeros pasos que debe hacer cualquier usuario. Hemos visto y hemos presentado el entorno de trabajo, su entorno de trabajo que denominamos mi campus, con todas las opciones que ustedes pueden utilizar en este espacio. En relación a editar su perfil personal, es importante que deben ubicarse en cada uno de los entornos y cumplimentar y subir la imagen. También podrían cumplimentar el perfil estando dentro de un aula virtual y seleccionando dentro del bloque de administración la opción de perfil. En cuanto a la contraseña, pues hay que leer y cumplir los requisitos mínimos para la nueva contraseña, complementar el formulario y por último guardar o aceptar el procedimiento. La web que hacemos referencia para hacer este proceso es usuarios.ull.es Importante, modificar la contraseña por el motivo de garantizar la privacidad de los datos y también para que la recuerden. Y finalmente indicarles que para cualquier consulta, incidencia o sugerencia ante lo explicado, se dirijan a la unidad para ausencia virtual a través del teléfono 922-319035 o a través del correo electrónico unidof.url.es Con esto agradecemos su atención. Gracias.